Música Vale, vamos a empezar con las campañas de Brood War Y la primera campaña en Brood War es la campaña Protoss Acabamos con la campaña Protoss en el juego base Y empezamos con los Protoss también Episodio 4, campaña Protoss Campaña Protoss, la resistencia La vía de Supermente Zerg ha sido destruida Pero el planeta hogar de los Protoss, Ayur, yace sembrado de humeantes escoldos Como ejecutor de lo que queda de las fuerzas Protoss Debes reunir a tu malparada raza y salvarla de los Zerg Que aún campan por los abrasados y yertos campos de Ayur Huida de Ayur, base Protoss aislada en el planeta Ayur Vamos a ver que nos comentan en el principio Esto ha cambiado mucho del remaster del normal respecto al remaster Mejorado, muy probablemente Vamos a escuchar esto Sotasadar, debemos reunir fuerzas para seguir adelante Se sacrificó para destruir a la Supermente Pero aún hay muchos Zerg que causan estragos en nuestro arruinado mundo Sin la guía del Conclave ni la protección de nuestras grandes flotas Tendremos que valernos por nosotros mismos Aldaris tiene razón, ejecutor Está claro que los Zerg no pararán hasta vernos muertos Propongo que avancemos hacia el último de los portales de distorsión Que aún queda en activo Y lo usemos para ir a donde los Zerg no puedan seguirnos Con el debido respeto, Ceratul Los Protoss no huyen de sus enemigos Ayur es nuestro mundo Es aquí donde debemos hacerles frente Igual que hizo nuestro Conclave Ahora están muertos, Aldaris Porque dejaron que el orgullo cegara a la razón Solo si aprendemos de sus errores Podremos vivir para vengarnos Bien, ejecutor Conozco un lugar donde refugiarnos Shakuras El hogar secreto de mi pueblo Los Templarios Tétricos ¿Tu pueblo? Nos consideran opresores ¿Por qué habrían de acogernos? ¿Acaso no he jurado defender vuestra causa? No todos somos tan inflexibles Como tu bienamado Conclave, Aldaris Tienes razón Ejecutor Ceratul encontrará la manera de que lleguemos al portal Cuando el portal esté asegurado Fénix y el nuevo Pretor Artanis Conducirán a nuestros hermanos supervivientes hasta Shakuras Ejecutor Soy Artanis Importante, recordarle Puedes confiar en que defenderé a Ultranta El honor y las tradiciones de los Templarios Ya lo veremos Eh chicos ¿Os importa que me apunte? Cualquier cosa es mejor Que quedarse aquí con Ostar Comandante Reynard Como siempre Agradecemos tu ayuda Será un honor que te unas a nosotros Esta es la primera aparición de Artanis Si no hay detección Lo puedo hacer con Ceratul No hay detección, vale Si hay detección Hay un superamo justo ahora Debería asignar grupos de control Debería asignar grupos de control Tengo que matar a ese superamo rápido Para hacer el resto con Ceratul Y la dejan en hull position Así que A ver, Ceratul es control 5 Los Dragoons son control 4 Los Sirots son control 5 Mierre, he cambiado 6, 5, 4 Y todo es control 3 3, 4, 5, 6 Vale Quiero destruir los Naridus primero A ver cómo está la vea de todo Hay un Sirot que ya no tiene escudo Ese Sirot debería echarlo para atrás Es este Este Sirot debería estar atrás del todo Está recibiendo daño aquí en el Dragoon Este Sirot fuera Hay que matar al Naridus rápido Hay bastante superamos alrededor Así que La invisibilidad de Ceratul No No me va a ayudar Vale, vamos aquí rápido El Dragoon está sin escudo No he podido ni crearlo Suficientemente rápido Hacia fuera del rango Quiero destruir esto No he podido sacar del rango rápido Quiero destruir el Naridus No hace falta tampoco que destruya todo Con destruir los Naridus y al enemigo Está bien No hay que destruir todos los sacrificios Ojo Vale, no se unen a mí O sea, no lo puedo controlarlo yo Fuck Ojo, cinco botillos para el banjo Justo ahí se cierra la votación Así que Ha llegado justo a tiempo Para Para votar Vale, nos unimos a nuestros hermanos en la batalla Pero nuestros hermanos han caído Y el enemigo sigue en pie Y yo voy a perder a A mi gente Me voy a perder a bastantes de dentro A mi gente Así puedo razonar los escudos De este Se van a centrarme en los canales Naridus Antes de que Tengan refuerzos Tengo varios Silotsam Tóquen Hay que centrarse en los canales Naridus Pero además es secundario A ver, vamos con Ceraturo un poquito más adelante Eh, este Ah, no, es de los míos Vale Vamos con Ceraturo un poquito más adelante esta vez Dragoons Dime que me los quedo Me los quedo Sí, me los quedo Nice Tengo que necesitar refuerzos que Ese último combate Me ha pasado bastante factura Ah, se está quedando gente atrás ¿Qué hacéis vosotros aquí, tío? Ah, que no me cabían en el grupo de control Por eso Vale, el grupo de control 2 Vale, y este grupo de control 3 2, 3, 2, 3 No me cabía en el grupo de control Se me había olvidado que en Starcraft 1 El grupo de control más grande que puedes hacer es de 12 ¿A quién está pegando para...? Vale, es a este Dragoon Puedo microarlo fuera del rango No sé si hay que ir por arriba... Hay que ir por arriba, que va a ser Pero bueno, había que destruir ese canal Necesito... Que este Dragoon regenere escudos Que este Siloth regenere escudos Que este Siloth regenere escudos Que este Siloth regenere escudos Y estos 3 van a estar en follow de este Y este va a ser control 4 Y los demás va a ser control 3 Entonces los heridos... Ah... No, vale No, vale Van a ser todos control 4 Y estos control 3 Y los heridos van a ir muy por detrás Para no perderlos Caverna del Ultralisco Como haya Ultras estoy jodido Vamos a destruir... Hay Ultras Tiene que pegar Ceratull Primero ¿Dónde está Ceratull? No me voy a... Le tengo con... Le tengo con los heridos aquí Efe Ceratull es el que más daño podía hacer Si hubiera pegado desde el principio Probablemente no hubiera perdido... Nada Ceratull lo necesita en el grupo de control 3 Y los heridos en el 4 Ya están regenerando escudos Así que... Esto puede ser control 4 Y esto control 3 y fuera Izquierda o derecha? Vamos a probar izquierda Vamos a probar derecha Ojo Un montón de Sirots con... Con un Ultra Tenemos que ir a ayudar ¿Me los quedo? Me los quedo Qué bajito hablas Ceratull, macho Tu dragón Vale Tengo que rehacer grupos de control entonces 4 5 Vale, está No, al dragón no, al dragón no Vale No hace falta de Sirots en 6 días En plan Ojo, un Arconte Eh, esta base Sí que la voy a poder utilizar Esto es cuanto queda de nuestras fuerzas en esta provincia Hemos descubierto la ubicación del portal Pero una considerable hueste cerra Bloqueir el acceso Vale, o sea que el portal está aquí Estos no los puedo utilizar Tengo que llegar al portal Tenía ahí una batería de escudo para regenerarme un poco ¿Todo con qué botones? Con la R Vale, ah, vamos a aprovechar la batería de escudo Y vamos a intentar llegar al portal con lo que tenemos Aquí me falta escudo Ah, están todos bien Ah, aquí te falta escudo Recargando Vale, todo el resto está bien Ah, vale Tenemos más de 12 Sirots Esto va a ser Control 1 Es que si lo selecciono desde aquí Se me han seleccionado la mitad de esas Vale, ah, de 1 no, entonces Control 2 Ah, 1, 2 Vale, estos son full Sirots Ahora necesito toda la distancia en Control 3 Todos los dragones Mierda, acabo de deshacer el grupo de Control 2 de Sirots Control 1 Control 2 Control 3 Ah, necesito las tormentas En un grupo de Control aparte Control 4 Y esto Control 5 Y Ceratul Ah Ceratul va a estar en el grupo de Control de los Sirots Secundario No, 2, 3, 4 El airconte primero que es más rápido O sea que es más rápido Que ocupa más y tanquea más también No tengo No tengo 4 ¿Qué coño hace el airconte? Oh no, mierda La cagué En vez de tirar tormentas Se había transformado los dos High Templars que tenía en aircontes En un airconte Ah, está bien Eso creo que era la única Creo que no tenían la tormenta activa Así que habrá Control 5 Control 5 Control 5 Los dragons Ah, esto tiene que ir Todos los Sirots tienen que ir a la colonia hundida La mierda un dragon ¿Qué hacéis pegándole al puto Supremo? A ver, para empezar Los putos aircontes deberían ir delante Pero como no puto caben nunca Como no puto caben Los aircontes primeros Y todos los demás por detrás Ahí ya estamos llegando a Al coso ¿Tienen refuerzos de... ¿Por la izquierda? No, de por la derecha Al Naidus, al Naidus Al Naidus Debes cercar el portal Esta misión Facilonga Fácil, fácil Sarcontes primero Si no hemos la rampa Deberíamos estar aquí ya ¿Dónde está el portal? Aquí está el portal Ya está Listo Ya tenemos que pasar Con todos estos portales No, estos se van a quedar aguantando Vamos Jimmy Se van a quedar ¿Se va a quedar el conflict? Ok ¿Por qué no atraviesan el portal? Ah, vale Victoria Pues la primera misión De la campaña Proto se ha estado Facilita Supongo que Un poco para entrar En calor Después de Haber hecho Las otras 30 misiones Que las últimas Estaban medio complicadas A esta primera misión De la campaña De Broodward De los protos A capítulo 4 No ha estado mal Ha sido Ha sido un paseo Por el campo 175 la APB En una misión De no producción Pues está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!